Esto es una locura, una locura. Una locura sería que lo encuentre ese hijo de su madre. ¿Y usted? ¿La va a ir a buscar usted? No, ya le dije a papá. Él sabe con quién hablar. El tipo labura para Romano y conmigo Romano no se va a meter. No se preocupe, yo voy a estar bien. Pero Jujuy, por Dios, Irene. Los mismos son señores feudales ahí. No le van a tocar ni un pelo, ni Romano ni nadie. ¿Pero qué voy a hacer yo en Jujuy? Y lo mismo que acá. Firmas, sellos, ya le tienen listo hasta el escritorio. No, 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 Irene. No, no, no puedo, no puedo, no puedo. Yo tengo mi vida acá, tengo mi viejo, tengo... Tengo todo. ¿Y qué vamos a hacer? Acá. Nosotros. Digo, vos y yo. No podemos hacer nada. 2 SPECIALES. Sí. Chau. 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 Es una primera pasada. Algo más. Tu casa es tal cual, me la imaginaba, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo te la imaginabas? ¿Y cómo va a ser así, tal cual, tal cual, me la imaginaba? Claro. Yo, en cambio, tu casa me la imaginaba totalmente distinta. ¿Vos conocés mi casa? No, distinta a esta, digo. Totalmente distinta. ¿Qué temés, Bejamín? ¿Eh? No, acá hay un papelito que dice temo. ¿Qué temés? No, 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 no. Es una cosa que hice una prueba de escribir así medio dormido para liberar la imaginación. Una tontería, no le das caso. Bueno, dale, decime. Bueno, es una novela, ¿no? Ajá. En una novela no hace falta escribir la verdad. Ni siquiera algo creíble. Sí. No, no, ¿cómo? ¿Qué no es creíble? Ah, Bejamín. La parte esa, cuando... Cuando el tipo se va a Jujuy. Sí, ¿qué problema? El tipo llorando como si fuera un desgarro. Sí, ¿qué? Y ella corriendo por el andén como sintiendo que se iba el amor de su vida. Bueno. Y tocándose las manos a través del vídeo como si fueran una sola persona. Fue así. Y ella llorando. Como si supiera que le esperaba un destino de mediocridad y desamor. Casi cayéndose en las vías. Como queriendo gritar un amor que nunca se había animado a confesar. Sí. ¿Y si fue así o no fue así? ¿Por qué no me llevaste con vos? Panfilo. Panfilo.